Polinesios Cuidado ¿Qué pasando? ¿Cómo estás? ¿Bien y tu? ¿Saliendo de la chamba? ¡Sí! ¡Mucho calor! Está bueno la calor, ¿no? La verdad, un día bien pesado. ¿Y arrollaste ahorita? Claro que... Te arrollé. Te llevo a donde quieras, Alejandro. ¿Dónde vamos? Pues a donde quieras allá. ¿Sabes qué? Me gusta... No sé, me gustaría... Um... Chicken. ¿Chicken? ¡Lármate ahorita! ¡Ja, ja, ja! ¿Cierto de verdad? Un pollito, Alejandro. ¡Pollito! ¡Pollito! Bueno, pues ya, pues. ¿Qué será bueno? Estamos aquí en la calle 6. Vamos para allá, hay muchos negocios de comer. Sí, sí, vamos para allá. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, está muy suave. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Somos M312. No se olviden que vamos a hacer un giveaway que vamos a regalar un platillo flautas ahogadas con un cubo. No se olviden, no se olviden, no se olviden. Ahora lo que vamos a hacer es suscribirse, darle like y comenten para que ganen el giveaway y que participen. Ya saben, aquí vamos a estar, somos M312. Muchos saludos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.